Tú, tú no sabes lo que es quedarse sola Sé que alguna cosa en mí es distinta y cambiada estoy No, 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 no digas no y déjame sola Tengo que seguir sin ti Podrías regalarme el mundo entero, más te haré con él Abrigo aquí en mi mente la esperanza de poder vencer Tu sombra no me seguirá y libre nuevamente voy a estar Sola y sentirme pájaro y volar en libertad No, ya puedo estar sola Sola con mi alma Será que tu cariño ha roto sueños y me da dolor Hoy sé que no tendré que defender jamás de tu pasión Al fin podré recomezar y libre nuevamente voy a estar Sola Nada tienes que pensar Alcance mi libertad Sola Sola con mi soledad Y que lloraré, lo sé muy bien Yo, yo, yo me quedaré sola 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 Gracias.